Y el último mito es de que la pobreza no se puede enfrentar estructuralmente, que finalmente nos acompañará para siempre, etc. Bueno, Daniel les mostró un plan de medidas muy concretas, muy prácticas, muy en la realidad argentina sobre qué tipo de cosas habría que hacer. Yo les agrego una visión continental que en América Latina los países que se han propuesto, a través de sus políticas públicas y a través de la responsabilidad social de la empresa privada y de la sociedad civil, en primer lugar las políticas públicas, porque son las que pueden incidir, son la acción colectiva en una democracia, etc., pero fundamental lo que haga la sociedad civil y la empresa privada. Los países que lo han intentado seriamente tienen cifras totalmente distintas, muestran que sí se puede hacer. Vuelvo a Costa Rica por un momento, en el año 48, abolió las Fuerzas Armadas y armó un gran proyecto nacional de inversión en educación y salud como absoluta prioridad. Es un país que no tiene petróleo, no tiene carbón, no tiene ninguna riqueza natural importante. Si ustedes quieren vivir más años, les aconsejo que como hacen muchos jubilados de los Estados Unidos se vayan a vivir a Costa Rica, porque la esperanza de Costa Rica es considerablemente mayor a la esperanza promedio de los Estados Unidos mismos y de allá de América Latina. Toda la población está cubierta por un seguro de salud de alta calidad, la posibilidad de educar y completar estudios es mucho más alta que en otros lugares de América Latina, el coeficiente Gini es mejor, invierte, no importa cuál sea el partido que gobierne, invierte sistemáticamente en educación y hace poco reformaron su constitución para hacer obligatorio para el Estado una inversión en educación de no menor al 6% del Producto Bruto. No estoy hablando de Noruega ahora, sino que estoy hablando de la modesta Costa Rica. Se puede mejorar la pobreza, mejoró las cifras que dio Daniel sobre la Argentina, son significativas. Claramente el programa Bolsa Familia en el Brasil del presidente Lula, que transfirió, hizo la mayor transferencia de ingresos de la historia del Brasil, o sea, duplicó el ingreso de los 50 millones de personas más pobres de todo el Brasil, ha mejorado la pobreza significativamente en el Brasil. Claramente desde Elwin hasta Michelle Bachelet, la pobreza se ha reducido en Chile muy significativamente y Michelle Bachelet ha cubierto de protección social a todas las personas mayores de 65 años en Chile. En el Uruguay, nuestros vecinos se han propuesto, esto empezó hace 3 o 4 años, se propusieron que esto que explicó con detalle Carmen Rosa, el magnífico trabajo de la Fundación Telefónica, que nos vamos a digitalizar a todos los chicos de las escuelas del Uruguay, empezando por los más pobres. O sea, el programa del MIT, un niño o una computadora, Uruguay es uno de los países de punta en el mundo del programa y ha digitalizado a toda su población escolar. Lo ha logrado. O sea, depende de lo que cada sociedad se proponga hacer. La pobreza es derrotable. Estos seis mitos tenemos que enfrentarlos y no racionalizar y crear coartadas y falsos pretextos y pasar de largo en la fila del teatro, etc., etc., y pasar de largo en la realidad frente a los pobres en general. Mi fuente de inspiración, la mía personal, y de muchos, para esta pelea, que me fortalece todos los días, es que las habilidades espirituales más profundas del género humano nos iluminan en el camino y nos acompañan en esta pelea. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, que Santo Tomás escribió el pan que retienes le pertenece al hambriento? El pan que a ti te sobra le pertenece al hambriento. O cuando el Antiguo Testamento, en el Levítico, escribe no desatiendas la sangre de tu prójimo. Es la voz divina. Dice, está prohibido totalmente ser insensible frente al sufrimiento ajeno. O cuando el texto bíblico, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, nos dice, debemos hacernos los unos responsables por vosotros. Cuando luchamos contra la pobreza, estamos encarnando toda esta sabiduría y la espiritualidad más profunda del género humano. A mí, personalmente, lo he compartido con algunos de ustedes y muchos, me alienta especialmente una frase que está en casi todas las sabidurías espirituales bajo diferentes versiones. Es dura la lucha contra la pobreza, es larga. Es dura la lucha contra la insensibilidad, contra echarle la culpa a la pobreza a los pobres, contra todos los mitos que he descrito. Pero a mí me alienta mucho esta frase que está en la Biblia, que está en la sabiduría oriental, que dice, más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Muchas gracias. Aplausos